¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Gastón Lianza, felicitaciones por el trabajo, prendido entre los de adelante, ¿qué balance haces del sábado? No, muy bueno, muy bueno, creo que se laburó mucho en los autos, dimos un paso de calidad, que era lo que buscábamos mejorar los sábados, y bueno, Facu quedó tercero, cuarto yo, muy cerquita de Urserán en nuestro grupo, y bueno, contento porque también tenemos 40 kilos, que obviamente, si bien el circuito por ahí nos beneficia en eso, porque no tiene curvas trabadas, nada, siempre pesamos. No es un tema menor, llegaste a trabajar en succión, Gastón. Sí, sí, laburé con succión con Juli Santero, que justo quedamos, abrí la vuelta yo adelante, me pasó saliendo de Saloto con succión, y después él hizo la vuelta delante mío y me ayudó mucho, así que bueno, pudimos hacer, creo que quedó quinto él atrás mío, así que los dos nos sirvió el laburo en clasificar. ¿Cómo fue en seco? Ahora en el 12. Sí, totalmente, la verdad que nada, tenía un poco de incertidumbre, porque nunca había girado en seco en el 12, entonces bueno, las referencias obviamente iban a cambiar mucho, nada, la primera vuelta sentí que era buena para hacer mi primera vuelta en seco, pero muy mala para el potencial del auto, y la segunda pulí lo mejor posible, estoy igual insatisfecho porque sé que quedó un resto grande para mejorar, pero bueno, contento porque alcanzó para quedar cuarto, y se vio reflejado el laburo del equipo y de Riva los motores. Disfrutables felicitaciones. Dale, gracias, agradecer a Mario Riva y a todo su conjunto, que le auguró mucho para esta carrera, a todo el equipo que hace competición, que la verdad, nada, dimos un salto de calidad grande, así que esperemos mañana pulirlo en la serie y en la final.